Si un pastor jefe de misión cae en pecado de adulterio, ¿cuánto tiempo debe durar la disciplina? Está en las manos del director nacional ponerle la disciplina. Nunca va a ser menos de un año. Si es reincidente, será separado totalmente del ministerio hasta que dé frutos dignos de arrepentimiento. Con Dios no se juega. La Biblia dice, sed santos, porque yo soy santo. Una persona que cae en adulterio está dando un mal ejemplo delante del rebaño. Usted me dice, ¿cuánto tiempo se le pone a una persona que cae en adulterio? Nunca menos de un año. Y hay que tenerlo en observación, que dé frutos dignos de arrepentimiento. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo, ¿tien que lo puede hacer? Ninguna religión puede... Ninguna religión puede...